Hola a todos, qué gusto poder saludarle, le saluda su amigo y servidor Norberto Cruz, qué gusto y qué privilegio que estés con nosotros en esta entrevista, en este reportaje, en esta plática canamena que tenemos con amigos, familiares cercanos, pero más siempre tenemos a familiares, y te voy a decir por qué familiares, porque siempre cuando nosotros tomamos en cuenta al amigo, cercano a nosotros, como un familiar, significa que es parte de la familia, y la mayoría de los invitados que siempre tenemos aquí en el programa, pues son familia, son familia con los que disfrutamos, convivimos, tenemos ese tiempo especial, esa charla tan única que siempre impacta nuestras vidas por lo que ellos están haciendo y cómo han estado impactando nuestros corazones, y así nos llevan a crear conciencia al corazón. Quiero darte las gracias a esta entrevista, a este programa, a este podcast, porque recuerda que esto no nomás lo es por Facebook, por YouTube, sino también por podcast en cualquiera de las plataformas, ya pronto lo vas a ver en el website, así que, pues iniciamos. Y día tras día siempre nos estamos esforzando por dar lo mejor de nosotros en las pláticas que tenemos, y quiero darle las gracias de antemano a cada uno de los invitados que hemos tenido anteriormente en el podcast, en estas pláticas que tenemos en línea, porque me gusta mucho leer los comentarios acerca de cada uno de ustedes, que siempre nos dicen, oye, me gustó el tema este, ¿por qué no hablas de este otro? ¿por qué no tratamos aquí? Y eso nos ayuda a poder traer cosas especiales. Uno de ellos fue que hace aproximadamente unas tres o cuatro semanas me preguntaron en el correo electrónico programa conciencia al corazón arroba gmail.com y en la pantalla también está saliendo, pero para el podcast lo digo, me mandan el correo electrónico ¿por qué no has tenido una asociación altruista? Y le dije, oh, porque la tenemos guardada, tenemos top secret, ahí lo estamos cocinando. No es cierta, es broma. Por cuestiones de trabajo de este amigo no habíamos podido tener el contacto. Yo lo veo que anda en un avión, que va para allá, que viene para acá, que si no está en Washington, anda en Guatemala o anda en diferentes partes. Y es un hombre, la verdad, que lo digo con todo el respeto a todas mis amistades, lo admiro mucho por su entrega, por el carisma. Si no lo ves en la televisión dando un reportaje, lo ves con una fotografía ayudando a alguien y eso es algo que impacta mucho el corazón de nosotros. Hace algunos años lo conocí, me cautivó la actitud genuina que tiene este hombre, que puedo decir que también es un hombre de Dios porque es bien entregado a las cosas de Dios. Y bueno, en este día le dije, sabes qué, necesito tenerte con nosotros. La verdad, necesito entrevistarte, saber de tu vida, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo te portas. Bueno, un montón de cosas con las que vamos a platicar con el gran amigo de aquí de la familia y sé que de ustedes también, el gran Félix García que está aquí con nosotros. Mi estimado, gracias por este tiempo, Manu. ¡Qué gusto saludarte, Norberto! La verdad, me da mucho gusto estar aquí en tu programa Conciencia al Corazón. Ya hemos tenido, creo que ya llevamos un año de que estamos hablando de que nos vamos a comer, de que nos vemos y no se ha hecho, ¿verdad? Pero te saludo desde aquí, desde la oficina en casa, con mi zoológico aquí también, que tenemos aquí mi jirafa atrás de mí. Pero es un gusto saludarte, este, ustedes para, son una bendición para mi vida, para mi familia, tu esposa maravillosa y tu niña ahora, ¿verdad? Que está creciendo. Muchas felicidades también por tu niña que recién se acaba de graduar. Muchísimas gracias, fíjate que, ay, lo dijiste, si me vuelve a brincar esa emoción cuando escuché el nombre de ella graduada de high school y, sobre todo, porque se graduó con honores, Manu. ¡Wow! Es impresionante lo que he visto, que el medio, y lo digo abiertamente, con respeto a todos, nuestros hijos que crecen con una familia disfuncional, a veces yo creo que se les es un poco difícil en muchos aspectos, en muchas cosas, el sobresalir. Y entre ellos está mi hija, no lo digo porque es mi hija, sino porque es una, es una chava de admirar que siempre está echándole todos los kilos, Manu. Y más, cuando se trata de ayudar, híjole, se metió de presidenta de una asociación de latinos unidos allá en la escuela. Tenía un montón de chamacos ahí en casa de su mamá y andaban ayudando y cuidando y defendiendo sus raíces, Manu, imagínate. Increíble, increíble. No, la verdad que me ha tocado conocerla, este, a ella, y la verdad es una bendición, ¿verdad? Pues la verdad es de que tú, este, has sido un buen padre, increíble, buen ejemplo, así es de que tiene buen ejemplo que sigue, ¿verdad? Tiene buen ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hablabas de mi hijo ayudándote a entregar juguetes ahí en Phoenix? Claro, me ayudaste en juguetes, me ayudaste en campaña, en el café, o sea, hemos, somos de esos amigos que no nos miramos tan seguido, pero cuando nos vemos es como si el tiempo que ha transcurrido no ha pasado, como que se te hubiera mirado ayer, ¿verdad? Eso es algo que siempre ha caracterizado nuestra relación amistosa, este, y primeramente Dios por toda la vida. Con el favor de Dios, así será, así será, Félix, yo lo creo de antemano, porque los amigos, los, curiosamente, y lo decían en un principio, ¿no? Los amigos, ya que se están cerca de nosotros, ya se vuelven familia, y eso es algo impresionante para nosotros. Pero, Félix, quiero irme así de lleno, ¿qué es SOE? Para las personas que no conocen la agrupación con la que tú trabajas, ¿qué es lo que ustedes hacen? Sí, claro. Nosotros fundamos la fundación hace más de 10 años, aproximadamente hace 12 años, en la ciudad de Félix, Arizona. Hemos tenido y tenemos programas muy activos dentro de nuestra comunidad, y a través de los años nos hemos extendido, no solamente a trabajar aquí en Arizona, sino también trabajar proyectos en México y Centroamérica. Tuve el privilegio de representar a la Casa Blanca en Guatemala, Honduras, El Salvador, y una vez en Cuba. Y de ahí también nació el amor por Centroamérica, por estar en Guatemala, en esos países del Triángulo Norte, y hemos ido avanzando y creciendo de la fundación. Hemos sido una organización que ha estado muy activa, especialmente con la comunidad latina y con todos los grupos, de verdad que yo pienso, estamos aquí para servir a la comunidad, al más desprotegido en este caso es nuestra comunidad hispana, los latinos, los latinoamericanos. Entonces, hemos tenido un trabajo muy fuerte aquí, trabajamos desde consulados, con organizaciones locales, con el gobierno. Hemos tenido una de las colectas de juguetes más importantes del Estado aquí, que ha llegado a beneficiar a más de 100 mil niños aquí en el Estado de Arizona, y también muchos miles de niños en México, y seguimos trabajando proyectos para beneficiar no solamente a los arisonenses, pero también a nuestro Estado fronterizo de Sonora, México, y de donde yo nací, por cierto, y también a niños de Centroamérica. Oye, qué increíble, ¿no? Tú eres de Sonora, de Hermosillo, Tierra Santa, ¿no? Para los que no se entiendan, por favor. Es la tierra de la buena machaca, y lo dije como sonorense, como hablaba al machaca, para que no se rían, de las tortillas sobaqueras, y no le digo más porque me va a dar mucha hambre. Sí, sí, sí. ¿Puedes hablar algo interesante de la ayuda a la comunidad? Y antes de que hable de tu apoyo con la Fundación de SOE, eres un padre, y hablaste muy bonito de mí, pero voy a hablar algo rápido de ti. Eres un padre excepcional que veo como tus hijos siempre están desenvolviéndose contigo en los eventos, o la fotografía que compartes jugando con ellos cuando están cocinando. ¿Qué te dicen tus hijos cuando ven que tú estás trabajando con la Fundación SOE, dibujando una sonrisa a otros niños, apoyando a la comunidad hispana? ¿Qué es lo que tus niños ven? Claro, muchas gracias, Norberto. Fíjate que yo creo que el mayor éxito que un padre puede tener es el éxito que tiene con sus hijos. El éxito que tiene dentro de su hogar es lo más importante. Y yo pienso que si podemos nosotros hacer un impacto en nuestros hijos, en nuestra familia, es el mayor éxito. Uno puede, de nada nos sirve a nosotros poder tener un éxito increíblemente afuera del hogar. Si nosotros, si nuestros hijos se están perdiendo, nuestra familia se está perdiendo. Me ha tocado el privilegio de criar a mis hijos. Ellos viven dos semanas conmigo, dos semanas con su mamá. Ambos hemos hecho un trabajo espectacular para cuidar a nuestros hijos, para protegerlos. Ella ha hecho un trabajo espectacular, yo he hecho mi parte. Y nuestros hijos, la verdad, viven una buena vida en el Señor, buscando a Dios, participando en el hogar. Muy activos dentro de la fundación. Ellos, desde los días que hay que acomodar, juntar los juguetes, organizarlos, ellos siempre han estado dispuestos. En nuestros medios sociales puedes ver que ellos han participado en México en diferentes actividades. Aquí localmente han estado siempre muy activos. Y creo que eso es una parte muy fundamental. Desde muy pequeño yo empecé a participar en mi ciudad, en Hermosillo, desde la secundaria, para ser exacto, empecé a participar. Tuve el premio al mejor joven de mi ciudad, en Hermosillo, el premio a la juventud, labor social y ecología, y ganar premios con compañías como Oxxo. Entonces tuve un privilegio de aprender, de tener mis bases desde muy pequeño. Entendí que hacer la diferencia en nuestra comunidad hace un gran impacto, ¿verdad? Y yo personalmente, este, sentí que ayudando a otras personas me hacía feliz. Me hacía feliz ayudar a otras personas. A veces nosotros estamos buscando el amor en ciertos lugares, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes, pues tenemos al Señor en nuestras vidas. El Señor ha sido muy bueno conmigo y yo pienso que Él me ha dado la sabiduría y las herramientas para poder ayudar a otros, ¿verdad? A veces Dios nos pone en lugares privilegiados, como fue mi caso, representando a la Casa Blanca. Pero yo tengo muy claro en mi mente que Dios no me puso en esos lugares para que yo sea vanagloriado, sino me puso en esos lugares para poder ser de impacto y de bendición para otras personas. Entonces, esa es una cosa fundamental que yo le he enseñado a mis hijos. Es una cosa fundamental que siempre estoy enseñando, que cuando Dios te pone en ciertos lugares importantes de la tierra, es para poder ser impacto y poder ayudar a otros, ¿verdad? Creo que es la parte más fundamental para para nosotros poder tener éxito dentro de nuestro hogar. Creo que dije que algo bien importante en medio de todo esto, ¿no? Como una familia disfuncional tiene que trabajar en equipo para poder ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y eso lo hemos visto nosotros las veces que han estado en la casa ustedes con nosotros, con las wings, con las hot wings que les preparamos. Y bueno, recordando esas alitas, se me había ido, que ya hemos ido a tu casa a comer, es cierto. Sí, que fueron a la casa que les preparamos unas alitas y realmente vemos como lo que dijiste tú, el éxito que tiene uno con sus hijos, el éxito que tenemos es al ser buenos padres y ser buenos ejemplos para ellos. Que hagan las cosas bien y que a lo mejor van a haber defectos o errores en nosotros, pero eso mismo en nosotros está inculcarles a hacer lo correcto. Con nosotros nos ha tocado con Valeria cuando la inundación de Texas y luego cuando el terremoto de México, que ahí andaba con Sammy conmigo y enseñándole que vamos a acomodar cajas, que vamos a quitar etiquetas y que vamos a hacer. Creo que eso nos lleva a sembrar en nuestros hijos un camino correcto, como tú lo estabas diciendo. Y más porque con todo el conocimiento que tenemos mi esposa y yo de ti, un hombre tan íntegro como eres tú, que pues el favor de Dios está contigo, mano, porque pues imagínate ser representante de la Casa Blanca. ¿Qué se siente llegar a la Casa Blanca? ¿Qué metiches soy, no? Tenemos a un amigo en común, Daniel Garza, y nunca le he preguntado, Daniel, ¿qué se siente llegar a la Casa Blanca? ¿Qué se siente? Qué bueno, Daniel, es increíble. Por cierto, y un luchador dentro de nuestra comunidad. Fíjate que cuando yo recibí la llamada de mi mentor, reverendo Luis Cortés en Filadelfia, para invitarme para este proyecto, pues la verdad es que yo me acuerdo que andaba con mi arquitecta en ese momento viendo una propiedad. Y me acuerdo muy bien ese momento de que recibí la llamada, obviamente, pues no dudé en decir que sí, ¿verdad? Nos fue muy bien después de ser la primera delegación. Después lo acompañé también a un proyecto en Cuba. Fíjate que yo en el momento en la Casa Blanca pude recordar, en los minutos que estuvimos ahí, en las oficinas de la Casa Blanca, pude recordar ahí, yo creo que mi vida. Recuerdo, este, yo crecí con una madre soltera, este, trabajadora, este, con dos hermanas, pero empecé desde abajo, escuelas públicas. Entonces, este, pude recordar toda mi vida en el tiempo que estaba ahí, en donde Dios me había puesto. Es como si el Señor me hubiera sacado de mi Egipto que yo tenía, donde yo vivía, y me había llevado, este, a cosas, este, mejores, ¿verdad? Pero como te digo, para hacer un impacto. La verdad es que fue una bendición, este, estar ahí. He recibido múltiples invitaciones estas para estar en la Casa Blanca, y ha sido emocionante. Lo más importante siempre es no perder el piso, este, pero en mí personalmente, ese momento de estar en la Casa Blanca, para mí, yo creo que, estando ahí sentado, me puedo recordar claramente que lo que recuerdo es recordar, este, mi vida, ese niño, este, sin padre, sencillo, yo nunca tuve un juego de video, un Nintendo, nunca tuve lujos, este, ni nada por el destino, sino empecé totalmente de abajo. Puedo decir claramente que sin Dios no soy nada, que si a Dios le plació ponerme en su lugar, no es por, por lo que yo tenga, por, por lo que, por lo que yo pueda dar, realmente es porque él decidió hacerlo, y la verdad que me siento tan agradecido y merecedor de lo que Dios me ha dado, este, pero feliz, feliz Norberto. Qué bueno, mira, lo que estás diciendo sobre la infancia tuya, lo que viviste con tu mamá, con tus hermanas, luchando, saliendo adelante, y a lo largo de lo que hemos visto, cómo has estado avanzando en todo esto que, que Dios te ha puesto. Te imaginé por un instante, ahorita que dijiste, cómo te sentiste, viendo toda tu infancia en la Casa Blanca, estando en la Casa Blanca, al entrar, yo nomás la he visto por foto, en algún momento espero poder estar, aunque sea afuerita tomándome la foto, digo, por el gusto que me da a mí de ver cosas tan espectaculares, ¿no? Pero te imaginé porque, de esta manera, ¿no? Ayer veía la fotografía de, de esta muchacha Katia, esa charrata, esa charreta, la primera astronauta. En una servilleta, una primera astronauta mexicana, está, este, está escrito que a los siete años ella se veía en la, en la luna, ¿no? Y, ¿cuántas cosas has llegado a vivir o experimentar en tu vida, desde tu infancia hasta el día de hoy? Pues no lo sabemos y solamente lo saben tú y Dios, Solis. Pero el hecho de que tú te esfuerzas por una comunidad latina, ayudarle y apoyarla con una fundación como Fundación SOE, híjole, pues creo que nos dice muchísimo a todos, ¿no? Creo que es un ejemplo muy grande para todos nosotros el, el que nuestros sueños nunca están truncados. Nosotros los atoramos normalmente porque hay mucho trabajo que tenemos por hacer, por vivir. Y si Dios, como lo decía en la mañana que estaba conectado con el, con la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo en oración, a cinco de la mañana, por eso me veo con, como mapache. Este, eh, me acordé de un pastor amigo, tenemos en común el pastor Diego Moreno que decía, y que a las diez de la mañana no te escucha a Dios. ¿Para qué tanto sacrificio, hijo? Sí, ¿para qué tanto sacrificio, hombre? Déjenme dormir. Si Dios nos regala un día como un hoy, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Y por qué no disfrutarlo? ¿Y por qué no hacer algo que tú estás haciendo, trabajando, apoyando a la comunidad? O sea, hay clases para que, que la fundación tuya hace para, refrescame, ¿no? Para que podamos ir hablando de esto. Para pequeños negocios. Claro, tenemos una, una, un, básicamente se llama Zoe Lab, es como un laboratorio, y es donde tenemos un programa especial que ayudamos a las personas que no tienen, que tienen un negocio o que ya tienen un negocio existente para ser más, más exitoso. Le damos todas las herramientas, todo el proyecto, inclusive le hacemos una, en el, en el, en el programa se le hace un business plan, un plan de trabajo, de cómo trabajar. Traemos invitados cada semana, especialistas en corporaciones, en marketing. Entonces, le enseñamos a la persona a cómo ser exitoso. Este, y el programa totalmente es gratuito. También tenemos un programa, este, que se llama Zoom tu camino a la ciudadanía. A las personas que viven en Estados Unidos, que son residentes y quieren ser ciudadanos, o quieren mejorar o aprender más de la historia estadounidense. Nosotros les damos un entrenamiento que los damos dentro de los consulados. Los puedes tomar desde la computadora de tu casa, o puedes venir a uno, a uno de nuestros grupos, y ahí lo puedes tomar en vivo. Te ayudamos, este, hacemos foros migratorios, este, hacemos los, estos, los foros de DACA. Entonces, en, en, en eso estamos muy activos, llenando, este, aplicaciones de ciudadanía. Siempre estamos haciendo este tipo de actividades. Tenemos también, entre nuestros, nuestros programas, tenemos el, 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 un programa de mochilas, donde colectamos mochilas y las donamos. No solamente donamos aquí en Arizona, pero también donamos en México mochilas, que vienen ya con sus cuadernos y listos para que ya vayan a la escuela. También tenemos, como te decía al principio, nuestro colecta de juguetes, que somos muy conocidos por eso. Tenemos instituciones nacionales apoyándonos por más de 10 años, que hemos creado la reputación trabajando con, con los niños. Entonces, este, somos, como, como es, como dicen en Centroamérica, muy pilas para, para poder hacer un impacto en nuestra, dentro de nuestra comunidad. Y tienen también clases en, 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 para personas que quieran aprender inglés, si mal no recuerdo. Claro que sí, tenemos para personas que quieren aprender inglés, porque inclusive, por ejemplo, para el programa que es de ciudadanía, la persona tiene que saber el 30% de inglés. Entonces, lo que hacemos es no solamente darle las clases de la historia estadounidense para pasar ese examen, sino también las clases de inglés para poder pasar ese programa, que por lo menos tiene que ser el 30%. Y hemos tenido mucho éxito. La verdad es que justamente hace como dos días recibí un mensaje de, de una persona que ya se hizo ciudadana, que viene a nuestras clases, este, y que ya ha podido pasar gracias a que tenemos este programa. Y la verdad que eso, para mí, me hace muy feliz. Puedo ir a, a las tiendas, al Walmart, o a una tienda cualquiera, y poderme encontrar una persona que nosotros hicimos un impacto, ¿verdad? O, o muchas veces, ¿verdad? A los, a los, a los niños, este, de aquí, de Arizona, o de México, los niños descalzos en México, que vienen conmigo a darme las gracias, darme un abrazo. La verdad es de que yo ya no pienso en ese momento cómo lo pude ayudar, sino cómo él me pudo ayudar a mí, dándome un abrazo y dándome las gracias. Para mí queda más que pagado el sacrificio de poder hacer toda esta logística. O sea, donar juguetes en México no es nada fácil, es un proceso muy tedioso. Simplemente juntar los juguetes y el costo, ¿verdad? La importación del producto, de los juguetes, llevarlos para México, transportarlos, la logística para el evento local. O sea, es todo un proceso bastante amplio. Las personas piensan que es un proceso a veces muy fácil. Es un proceso bastante amplio y bastante tedioso estar en la, especialmente en la importación. Creo que es una de las cosas más sufro siempre, cada año, tener que exportarlo. Justamente este año hemos tenido muchos eventos. A finales del año pasado tuvimos, pues obviamente nuestro evento local aquí en Arizona, pero tuvimos eventos en Magdalena, haciendo impacto a miles de niños. Tuvimos eventos en Álamos. En Álamos ya llevo dos eventos en Álamos este año. Inclusive tuvimos uno para el Día del Niño ahora, donde hubo un impacto de más de 3,500 niños. Tuvimos otro evento en diciembre. Tuvimos evento este año también en Navajoa. Le donamos a un grupo de niños con desabilidades. Entonces, siempre estamos trabajando para ayudar. Siempre recibimos muchas solicitudes. La verdad es que a veces es, para mí es duro decir a veces que no podemos ayudar, pero es que estamos tan involucrados a veces ya en una agenda anual para ayudar a esas personas que se nos dificulta. Pero siempre que nosotros podamos ayudar dentro de la fundación, lo vamos a hacer. Para mí eso es lo más importante, ¿verdad? Este, poder crear sistemas que estamos realmente haciendo un impacto y cruzando fronteras, Norberto, para poder ayudar a nuestra comunidad. Sobre todo eso, cruzando fronteras, porque muchas veces, a veces queremos ayudar estando en Estados Unidos y queriendo ayudar a otros países. Y nos limitamos con una fundación como la tuya, que con miles de situaciones que pasas para cruzar la frontera. Nosotros tenemos, tengo un primo hermano y un tío que tienen una agencia donal en Agua Prieta. Y siempre que hay que pasar algo, no, tienes que hacer esto y esto, ya cuando dicen tienes que hacer, es como que el dolor de cabeza, que porque si te falta un papelito, que si, porque no. Y no lo digo para faltar el respeto a ninguno de las personas que están en las, en las galitas de México. Pero es muy tediosa toda la documentación y todo lo que tienes que llevar. Y súmale que te tienes que aventar la logística del evento. O sea, que ustedes, hasta las sillas y el sonido y el local donde van a regalar los juguetes, todo eso ustedes lo rentan. O sea, ustedes preparan todo eso desde tu oficina. Fíjate que, que sí, es depende de donde sea el evento. Hay eventos que, que estamos participando, por ejemplo, en el de Álamos. Tenemos una buena relación con Álamos ya por años. Mi querido amigo, el alcalde Víctor Valderrama de ahí de Álamos. Él nos ha ayudado y nos ha dado los asuntos logísticos. Pero hemos, hay, 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 es depende de dónde va a ser el evento. Este, por ejemplo, hay, hemos trabajado con iglesias también donde donamos y, y hacemos toda la actividad. Inclusive llevamos los refrigerios y todas las cosas y hacemos, organizamos todo. O sea, todo tiene que ver, depende de dónde es el evento. Hay eventos, como te digo, que tenemos una relación excelente con los alcaldes. Y los alcaldes, por el impacto que estamos haciendo, nos ayuda a facilitar, ¿verdad? Como también fue la situación de, de Magdalena, ha sido la situación de Hermosillo. Hermosillo, hemos, hemos, por años, una de las ciudades que yo, este, quise hacer, obviamente, fue Hermosillo. Empezamos con las iglesias, trabajando con el municipio, este, hemos, en Sonora, conozco bastante de mi estado, porque hemos visitado ayudando diferentes ciudades y cada día hemos ido creciendo con el trabajo. Este, muchas personas piensan que, pues, los juguetes es el día del niño, ¿no? Pues, la verdad es que un regalo, un juguete lo puede recibir el niño en cualquier parte del año y está, está feliz, ¿verdad? Este, entonces, trabajamos bastante, bastante, bastantes veces allá en México durante el año. Este año llevamos como tres o cuatro eventos ya en México, donde hemos estado ahí y seguimos ahorita planeando. Ahora vienen nuestros eventos de mochilas para el, para el ciclo escolar, este, de aquí de, 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 de Arizona y de México. Entonces, estamos con los desafíos de, de, de poder ayudar más, ¿verdad? La meta de nosotros es poder ayudar más, más que, este, queremos crecer financieramente como organización, para nosotros poder hacer un, un impacto dentro, dentro de nuestra gente, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. Para contactarlos a ustedes, ¿a dónde se van? ¿Hay un número de teléfono o directamente, pues, en las plataformas de las redes sociales, un website? ¿Dónde los contactan? Claro que sí, bueno, Alberto, mira, puede ir a nuestra página que es soeusa.org, o sea, la palabra soeusa, como americano, .org, soeusa.org, también puede llamarnos a nuestra organización, que es el 602-456-9602. Déjamelo verifico, porque no estoy muy impuesto a, a usar el teléfono de, de la organización. Ya ves que la tecnología, este, nos, nos tiene, nos, nos tiene ya muy mal acostumbrados, ¿no? Pero es, sí, 602-456-9602, 602-456-9602. Ahí puede dejarnos un mensaje, está el mensaje en mi lengua, este, y nosotros regresamos la llamada. Si van a nuestra página, soeusa.org, ahí están, nos lo lleva directamente a nuestro Facebook, nos pueden mandar un mensaje por ahí. Y, y, pues, quiero aprovechar también la oportunidad para invitarlos, involucrarse. Yo creo que una de las cosas más importantes es ser voluntario, este, a veces estamos pensando que para ayudar necesitamos dinero. Yo creo que para ayudar necesitamos principalmente a la voluntad, las ganas y el ánimo de poder ayudar a los necesitados, a nuestra gente, especialmente los que vivimos aquí dentro de Estados Unidos. Tenemos una oportunidad de, de hacer una diferencia de, este, dentro de nuestra comunidad. Le invitamos a ser voluntario, puede ser voluntario ya sea aquí en, 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 en Estados Unidos, o en México, o si vive en otro país, nos puede indicar y podemos decirle dónde nos puede ayudar, depende del país que usted se encuentre, ¿verdad? Pero eso es lo más importante, que ayudemos. Si no estamos en, en, en su ciudad, pues, invitamos que, que, que usted se involucre en una organización y, y pueda ayudar. Eso, para nosotros, toma un, un punto muy importante, ¿verdad? Cuando una persona decide ayudar a otros. Exacto, de hecho, mi esposo y yo, ya ves que, estando viviendo en Phoenix, éramos voluntarios de, 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 invitamos otras personas, porque muchas veces la gente pone el, y vuelvo, vuelve, vaya la redundancia, ponemos limitaciones, que porque no tengo dinero, que porque no esto, con tu tiempo estás sembrando en algo que vas a dibujar la sonrisa de un niño. Tú estás acá en Estados Unidos, no puedes ir a México. El ir a ayudar a empacar esos juguetes, o, o, algo de lo que esté haciendo, eh, la, la Fundación SOE, o cualquier otra asociación, el dar nuestro tiempo es dibujar una sonrisa. Y es algo que yo lo he aprendido, eh, de muchas maneras que lo hemos recibido. Y si alguna de las personas, eh, porque es una organización, la de ustedes, sin fines de lucro, si alguna de las personas que está viendo, Félix, y esta es la primera vez que yo hago algo así dentro del programa, si se quieren contactar contigo para, para hacer una donación, o una aportación a ustedes, eh, son los mismos correos electrónicos, eh, eh, digo, el mismo, el correo electrónico de ustedes, o el teléfono, o en el website, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, puedo dar, este, puede, puede, puede buscarnos en, en la página, nos, puede llamarnos también, este, les comparto también mi correo electrónico, es félix, arroba, soe, usa, punto, o, r, g, z, o, e, usa, punto, o, r, g, me pueden mandar un, un, un correo electrónico. También aprovechando que, 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 que estamos, que estamos hablando de eso, gracias a Dios que, a través de los años, hemos mantenido una buena reputación, ayudando, este, soy el ejecutivo de la fundación, pero un ejecutivo que no recibe un salario, que nosotros le invertimos a la fundación, eso es lo más importante, que no estamos tratando de crear salarios, sino estamos tratando de, cómo podemos ayudar a la fundación, a, perdón, a la comunidad. Eso es nuestro, nuestro cosa más importante. No tenemos que tener mucho, nosotros tenemos donantes desde empresas nacionales, como Toyota Nacional, es nuestro patrocinador, por más de 10 años. Pero tengo negocios como una panadería, este, aquí en, 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 en Arizona, en Phoenix, en Phoenix, en Phoenix, y la área tiene, tiene varias ubicaciones. Entonces, ellos son nuestros donantes, nuestros donantes más importantes. Ellos donan más que las compañías nacionales. Una compañía, una, una panadería de aquí de, de Phoenix nos dona más. Y una cosa que siempre me impacta de ellos, ellos me dicen cada vez que nos donan, me dicen, por favor, no tiene que hacer a mercadotecnia o algo de que nosotros le donamos. No le tiene que decir a nadie. Entonces, ellos nos donan sin buscar un solo reconocimiento. Y yo te puedo asegurar, Norberto, que ellos son nuestros donantes más grandes. Ahora, para el Día del Niño, les llamé y me donaron, me dan dulce. Mira, no, no más eso. Yo me acuerdo tener un evento con un, un exalcalde amigo tuyo, también de ahí de Hermosillo. Fue el evento en, en la costa, en el poblado Miguel de Alemán. Sí, sí. O sea, donde vive la gente más pobre de Hermosillo, de las afueras de Hermosillo, la gente que viene del sur a trabajar en el campo. Dimos más de cinco mil regalos esa vez. Y este, este donante que tuvimos, que tenemos de aquí, me dijo, ¿qué necesitas? Aparte de donarnos juguetes y, y a veces nos dan, nos dan, nos dan juguetes, nos dan efectivo, nos dan producto. Y le dije, me gustaría tener sabritas, ¿verdad? Papitas, que le conocimos en Estados Unidos, pero en México es por barca, ¿no? No, no, no es como aquí en Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Esta persona mandó las papitas. Él buscó una compañía, no sé cómo, y las papitas llegaron al lugar. Nos donó papitas, nos donó juguetes, nos donó galletas, nos donó panecitos, o sea, nos donó dulces. Entonces, ellos son nuestros mayores, este, donantes, este, aquí una panadería. Una panadería que siempre, nunca me deja que le mande una carta de agradecimiento ni un reconocimiento. Una cosa muy bonita que pasa, este, Norberto, es de que, que a mí me impacta siempre cada año, es de que los trabajadores de esta panadería, que son como, no sé, como 50, es bastante. O sea, un día iremos a comer aquí, está por la calle, por la Glendale, para no decir nombres, y otra está por la India. Tenemos que ir a esa panadería a comer, la verdad, ya vi pan dulce. Ellos, fíjate que los trabajadores juntan los juguetes y luego el dueño de la panadería hace mash, o sea, cabala los mismos o más juguetes que juntaron todos los trabajadores. Entonces, es una maravilla trabajar con ellos, la verdad que ellos nos han bendecido mucho y definitivamente las, las compañías nacionales ayudan que nuestra carga sea más ligera porque poder transportar los juguetes, pagar la importación de los juguetes y llegar hasta el lugar del evento genera costos. Exactamente, y esto sí lo tenemos muy bien sabido todos. Este año también donamos miles y miles de mascarillas a Sonora, regalamos para limpiarse las manos, me acuerdo un cargamento, 10 mil mascarillas, otras 5 mil mascarillas desechables. Entonces, para que las instituciones tuvieran y pudieran regalar, regalamos ahí a DIV Sonora también, la editora estatal de DIV Sonora, es muy amiga mía, le dimos a ella, le dimos a diferentes instituciones, hemos dado en el sur del estado. Entonces, no nos hemos centrado en un lugar solamente. Y una cosa importante para mí es de que nuestra gente, nuestro equipo, nuestros donantes, vean que el regalo llegó. Yo no solamente me gusta, aquí te da el regalo y me voy. Ahí me gusta ir y llegar, ver ese niño, y lo pueden ver en nuestra página, en nuestro Facebook, que la cara de los niños recibiendo alegría, la van a poder ver. O sea, eso para mí es súper importante, que podamos ver la sonrisa de los niños de a primera mano. Y nuestros donantes, siempre que tengo un donante nuevo, lo primero que hago es invitarlo a uno de nuestros eventos, que venga y ya después decida si quiere donar. Lo más importante es que vea que nosotros somos reales y que nosotros siempre estamos para ayudar a la comunidad. Que eso es lo que impacta el corazón de las personas, ¿no? El ver que no lo estamos diciendo, sino lo estamos haciendo. Y hay un fin y hay un propósito en medio de todo esto. La verdad que yo los felicito, he sido partícipe de algunos y varios eventos que en los que ustedes, como SOE, la Fundación SOE, están presentes y eso me encanta. Ahorita nosotros estamos aquí en Tucson y ya sabes que si haces algo aquí en Tucson, inmediatamente brincamos con muchísimo gusto y encantados de poder siempre ser de bendición. ¿Cuándo tienen el próximo evento? Vamos a tener los eventos de mochila. Estamos también, por cierto, preparando algo para Tucson, para el evento de mochilas. Entonces, pronto yo pienso que vamos a tener en julio. Como en julio, más o menos, vamos a tener otros eventos aquí. En México serían de mochilas como para agosto, o quizá en julio o finales de julio, pero empezamos los eventos de mochilas en julio, aquí en Arizona y en México también. Ok. No tienes fecha, ¿verdad? No, no tenemos todavía fecha, pero por nuestras redes sociales vamos a estar siempre ahí informando. Muchas cosas, por ejemplo, los de México pueden cambiar, tienen que ver con los procesos de importación, siempre es un proceso logístico bastante tedioso, entonces siempre cambia. Y para el Arizona, siempre seleccionamos las fechas más o menos donde los distritos, todos los distritos, están de vacaciones todavía. Ok, ok. De todas maneras, en la plataforma, en las redes sociales, tanto personales y la de nosotros, lo vamos a estar compartiendo esa información para que sepan. Y nosotros también poder estarte ayudando, Félix, en medio de todo esto. Gracias. Y pues, amigos, el tiempo se nos ha acabado, pero la verdad, Félix, una vez más, quiero felicitarte por este trabajo tan precioso, tan excepcional que siempre efectúas, que llevas a cabo. Es digno de honrar y pues honor a quien honor merece, y de veras que vemos como la mano de Dios siempre está contigo en todo lo que haces, sin el fin de poder pararte el cuello, sino al contrario, dibujar esa sonrisa en los niños, en los jóvenes y en los adultos, que es sumamente importantísimo, es sumamente valioso en todos los aspectos, porque significa que tú, vaya, tanto como el programa, como la entrevista lo llamamos, creas conciencia en el corazón. Y crear conciencia en el corazón en este tiempo es sumamente importantísimo. ¿Por qué? Porque significa que estamos marcando las siguientes generaciones. Claro, claro, definitivamente yo también fui impactado de niño. Recuerdo, nunca se me olvida, estando, mi familia es originaria desde el río Colorado, en verdad, aunque yo nací en Hermosillo, y me recuerdo yo que ir a un evento donde americanos nos donaron cosas, nos donaron pan y comida y juguetes y todo. Entonces, ahora me siento muy agradecido contigo de darme la oportunidad de poder regresar a mi comunidad todo lo bendecido que hemos sido nosotros. Eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Ser agradecidos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios movió tantas cosas de nosotros. Nunca, nunca olvidarnos. Porque eso no nomás marca nuestras vidas, sino como lo decía en un principio de la entrevista, marca la vida de nuestros hijos. Así es. ¿Cómo has marcado la vida de tus hijos? Eso significa que esos niños van a ser mejores cosas de las que tú has hecho. Así es. Muchas gracias, hermano. Te agradezco de corazón. Te mandamos un fuerte abrazo a distancia y te invitamos a que mandes mensajes también a la página de la Fundación Soe Soe USA punto org. Conéctate con ellos, hazte parte de este grupo voluntario. Hay convivios que tiene Félix tratando con todas las personas que siempre está platicando y ayudando. Si escuchan un grito, es mi hija que está gritando allá, quiere que ella vaya, la bebé. Pero sean parte de una asociación, de un grupo tan bonito como el que tiene Félix García. De veras, te felicitamos, Félix, y que Dios siga bendiciendo tu vida grandemente. Gracias. Un gusto, gracias. Al contrario, gracias a ti. Y amigos, seguimos aquí en el programa, en la entrevista, en el reportaje, como cada semana, no te lo pierdas. Y si estás viéndonos en las redes sociales, en YouTube, hazle like al suscribirte y el y la exacto, también, a la campanita, hazle clic para que sepas cuando tengamos una entrevista. Félix, Dios te bendiga y tú que estás viendo también. Un abrazo y bendiciones.